Concepción, Chile. La segunda área metropolitana más grande del país ha recibido el más santo centro de adoración de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Un templo. En su undécima visita como autoridad, el ahora presidente de la Iglesia, Russell M. Nelson, dedicó el templo, el segundo de la nación, en tres sesiones dedicatorias el 28 de octubre de 2018. Los procedimientos, los que incluyen la ceremonia pública de la piedra angular, fueron transmitidos a todo el país. Esto representa la importancia de la piedra angular de la Iglesia. Y ese es el Señor Jesucristo. La familia de Juan y Verónica Esparza han estado viajando 10 horas para asistir al Templo de Santiago, Chile. Y ahora, el tiempo de viaje se reduce a la mitad. Con cuatro hijos, la familia Esparza son segunda generación de santos de los últimos días. El estar hoy día aquí con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, yo creo que es impagable. Cada hijo sirvió una misión, con el menor Caleb pronto a servir en Guatemala. Jeire y Camila se casaron en el Templo de Santiago hace nueve meses. Poder ver los espejos y vimos la lámpara que estaba ahí y se reflejaba por la eternidad. Recordé cuando también lo hicimos con ella frente a los espejos. Podimos vernos y reflejar el simbolismo que tiene de la eternidad, que eso significa las familias. Nakad y Paola Sade viajaron seis horas desde Zapala, en el vecino país de Argentina, cruzando la cordillera de los Andes y dos aduanas para asistir a la ceremonia dedicatoria y comenzar a servir como voluntarios esta semana. Pensando en la distancia, para nosotros que somos de la Patagonia Argentina, este viaje es glorioso, es corto ahora. Durante el fin de semana, el presidente Nelson y otros líderes sostuvieron un almuerzo con oficiales de gobierno y otros dignatarios. Y creo que ustedes están agradecidos de tener también este lindo templo. Así es. Gracias a todo el país. Va a bendecir a toda la nación. Bienvenido siempre a Chile. Gracias. Muy bienvenido. Y muchas gracias por esto. Todos tuvieron una relación tan hermosa con los miembros de la iglesia y le bendecieron a la iglesia. La noche anterior se llevó a cabo una reunión para todos los hombres y mujeres jóvenes, la que también fue transmitida a cada congregación a lo largo de Chile. El templo es un lugar sagrado. Es como el cielo sobre la tierra. As you go to the temple, y van al templo, you'll do better in school. Les va a ir mejor en el colegio. You'll do better with your friends and family members. Les va a ir mejor con sus amigos y su familia. And you will be filled with joy. Y se les llenará sus corazones de alegría. What an amazing experience it is for the youth of the church to be able to go to the house of the Lord. You'll never be lost if you can see the temple in your lives. Si ustedes pueden ver el templo en sus vidas, nunca estarán perdidos. Muchos jóvenes asistieron tanto al devocional como a la dedicación. Es difícil de expresar poder ver al profeta en persona. Entonces yo personalmente lo sentí como quien me está hablando a mí. Fue una experiencia magnífica, inexplicable, bien de gozo. Y se puede sentir el amor puro de Cristo. Con la dedicación completa, las bendiciones del templo están ahora disponibles en Concepción, Chile. Now, when you come into the temple, you will recognize the beauty that invites the spirit. I know that all the members of the church who will serve in the temple will feel this is their home as it is the house of the Lord. No más. No más. No más. No más. Gracias.